está en los pies cruzados pero para que sea lo todo yo lo sé tiene que tener las piernas encima, los pies ¿qué pasa porfa? fíjense que este tema de oye, tienen esto en el moniteísmo y el politeísmo recuerden que la iglesia católica es odia el politeísmo, ¿sí o no? es muy interesante que los cocheros y la gente de la tradición en la actualidad odien el politeísmo es la misma actitud uno puede pensar que está jalando para la tradición y resulta que está jalando para la católica porque si algo dijeron explícitamente lo informan que tenemos dioses, señores, no tenemos un solo dios allá arriba no tenemos nada, tenemos montones de dioses aquí con nosotros, somos dioses ¿ves? no hay que tenerle miedo a esa palabra este disimulamos ideas católicas a veces con lenguaje nueva era, no, ya yo no hablo de Dios hablo del ser supremo de que así que no, es la misma aparte de Dios es pragmático concretos claro, concretos un nombre apellido que nacieron, que se murieron claro así es este managuase es un dios claro se ha catopis te querías enamorado ya puede ser convierte en simbol pero incluso descatlipoca fue un ser humano en su momento un ser humano concreto que pasó su trabajo y por eso se convirtió en simbol es sorprendente los tatelorcas resumían un fémur de de catemocca ellos sea real o no el fémur, sea auténtico o no ellos aceptaban que fue humano, restos humanos que se acuerdan, dejaron unas barbas como de medio metro rojas será un fraude pero ellos pensaban que era real es decir, cual es la enseñanza de esto que se trata de una teología muy diferente de la cristiana, que no tenemos que encasillarla en ideas cristianas, incluso con buena intención, eso le quita lo principal por ejemplo, cuando estamos hablando de que tenían un solo Dios, tú lo puedes llamar a un meteo o se teo, sigue siendo Jehová que estamos escamoteándole a la historia todo el proceso y todo el sacrificio y todo el trabajo de personas como sea Católico, que se convirtieron en Dioses por su propio merecimiento, no porque nadie los ayudó, allá arriba no hay nadie ayudándonos tenemos que ayudarnos nosotros acá abajo a mi me resulta estremecedor que una persona le dé gracia a Dios y no le da gracia a la persona, al prójimo que tiene al lado si no puedes ver lo que el prójimo es lo que puedes ver arriba es muy cómodo darle a lo que no existe lo difícil es enfrentar al prójimo este, bueno no se trata de moralizar oye, si quieres una más y ya con eso, nos quedamos una pregunta, usted estaba diciendo de los Dioses, de las personas que son Dioses por el merecimiento o tienen los propios en el caso de los multos que venían cargando este también podría esos de errores importantes que se convirtieron en Dioses este, los teomamas cargaban reliquias de personas muy anteriores que eran consideradas Dioses este el informante fue muy específico dijo ustedes tienen Dioses si, tenemos dos mil Dioses pero añadió pero todos fueron humanos es un momento y los consideramos Dioses por cosas meritorias que hicieron y otro informante le dijo al al cronista Hernández le dijo a nosotros nos repugna que lo que no pasó por un cuerpo humano se haya llamado Dios ¿qué están diciendo con esto? es muy importante meditar en eso se trata de una teología totalmente diferente de la cristiana incluso diferente de la budista de la hinduista no tenemos precedentes en el mundo de una cosa así y vale la pena rescatar eso porque a mi me parece que refleja la realidad si algo merece ser llamado Dios en este mundo es una persona que es endiosa de hecho existe en algo el verbo endiosarse ¿ves? que no tiene nada de malo no es ni siquiera soberbio ni mucho menos es endiosarse por merecimiento por autosacrificio este teoguatía o también este ¿cómo se llamaba el corazón endiosado? Dios teoguía ¿no te da una relación con los inmortales taoístas? hombres comunes y comunes en el fondo sí que se inmortalizaban en el fondo en el taoísmo el confucionismo además hay una idea muy similar y es que pues ser humano puede trascender y que eso merece reconocimiento y ese es el verdadero modelo de la sociedad lo que pasa es que cuando esa idea se desarrolla como pasó en Anagua excluye las ideas teístas y eso nosotros como herederos del español de la cosmovisión cristiana y un montón de alternamiento nos choca y por eso entonces preferimos pensar que ya no se llama Europa pero se llama Centeo que sigue siendo más o menos lo mismo a ponernos a estudiar esos documentos a mí me resulta muy lo voy a decir irritante cuando una persona me da lecciones sobre Centeo o Meteo y no ha tenido valor para estudiar un solo documento de Mesoamérica uno solo ves no es fácil dar lecciones este incluso una persona nos te acuerdas Julio cuando nos enviaron supuestamente la Biblia Mesoamericana y resultó que era copia del libro de Mormón una copia y bastante chaspa habían quitado el nombre de Jehová pusieron a que sacó y en vez de Satanás por ir a Tezcatlipoca y estaba circulando y la gente estaba leyendo esos documentos no los originales pero esos documentos si porque ese documento refleja en la cosmovisión nos viene bien aquí un compañero un día trajo un documental estaba un mito un mito piel roja lo leyó y lo encontramos tan bonito estaba tan bueno ese mito ¿te acuerdas de eso? porque es falso el mito real no nos interesa porque es ajeno hay que hacerse fuerza para entender al otro para entender al prójimo hay que hacerse fuerza si una doctrina mesoamericana te parece demasiado bonita demasiado pulgadita sospecha esa es la famosa concilia está muy bonita demasiado bonita para ser original y no es no digo nunca asesor pero a ver que está en la cabeza eso ya quedó el fin el asunto se complica porque en la actualidad estamos prácticamente obligados a ser sincréticos tampoco por el purista entonces si se complica pero yo creo que no vale la pena perder la esencia del mensaje podemos adaptarlo al lenguaje español y a formas modernas sin perder la esencia creo que la esencia de este mensaje se resume en un concepto no hay más allá no hay esencia la esencia es lo mismo que la apariencia no hay dos en el universo hay uno solo no hay continuidad entre un fenómeno y otro las ideas de causa de efecto son pertinentes a la mente no a los procesos reales que solo podamos ver el tiempo a medida que avanza no significa que el tiempo sea así las cosas pueden ser de otras maneras y me voy con una nota científica acaban ya de probar experimentalmente que a nivel cuántico no hay causa de efecto una cosa puede existir antes de su causa es difícil salirse de esa secuencia con esto termino y ahora viene Mauricio que nos va a hablar de sigues en el simbolismo que nos va a hablar que nos va a hablar